Cada persona debería disponer de agua suficiente, saludable y físicamente accesible para su uso personal y doméstico. Pero millones de personas tienen que caminar largas distancias cada día para recoger agua. En África, el 90% de este trabajo es realizado por mujeres y niñas. En países como Malawi, las mujeres dedican 4 o 5 veces más tiempo a recoger agua que los hombres. La distancia media que caminan mujeres y niñas en África y Asia para recoger agua es de 6 kilómetros. Aunque las fuentes de agua no deberían encontrarse a más de 1.000 metros del hogar y el tiempo de recogida no debería superar los 30 minutos. Los que tienen el agua a más de media hora de su hogar recogen menos de la recomendada para cubrir sus necesidades básicas. Tener que ir a por agua impide a millones de niñas asistir a la escuela. La asistencia a la escuela se reduce cuando el agua está a más de 400 metros o 15 minutos desde el hogar. Cuando las mujeres dedican tiempo a recoger agua no pueden emplearlo en actividades productivas que les permitan salir de la pobreza. En África subsahariana gastan 40.000 millones de horas al año recolectando agua, el equivalente a un año de trabajo de toda Francia. Cargar durante largos recorridos con cubos llenos de agua provoca serios problemas de columna en la vejez. Un acceso adecuado reduce el riesgo de ataques sexuales a mujeres y niñas mientras recogen agua. Cambiar el día a día de millones de mujeres y niñas es una responsabilidad de todos. Muévete por el derecho al agua.